Que están Tanquilo de la carne, y que estoy tanquil de mierda Vuelva el No con nada, no puede No puede No puede Ahí va a la espiridad Eso, ¿Quiere? Esa es la fase de espiridad Esa es la fase de espiridad ¿No te dieron cuenta? Esa es la fase de espiridad La espiridad Hacete ahí nueva, ¡Vate pues! No te dieron cuenta, que pelota La fase de espiridad Esa es la fase de espiridad